Es reverencial el reconocimiento a quien es el protagonista de todo esto, es el jugador. A partir de un torneo de golf se creó algo tan necesario para los más necesitados. Eso es fundamental, ese es el fin de nuestra fundación. Dar donde menos hay. El Punta del Este es un clásico, el primer día que salió la convocatoria, casi cubrimos todos los puestos. Y quedaron una lista de espera, lamentablemente, esto tiene una limitación y no pueden venir todos. Pero hubo mucha gente que quedó afuera. Eso nos señala que hay mucha gente que tiene el mismo sentimiento que nosotros. Porque si bien las donaciones tienen que ser anónimas, nosotros queremos dar un ejemplo. Un ejemplo para que el resto tenga misericordia con los que menos tienen. Y lamentablemente en nuestro país hay un 30% de gente que está mal. Entonces esto ayuda a la educación, ayuda a la acción social, ayuda a la salud. O sea, todos los fondos recaudados aquí cubren todas esas necesidades. Y nosotros nos sentimos contentos de que podamos colaborar. Gracias.